Mira que las chorradas que a veces lees. He estado ojeando una revista, un muy interesante de estas, o el Q o una de estas, atrasada que ha caído en mis manos, y he flipado con una cosa, que para qué. Resulta que había un... explicaban sobre un estudio en una universidad de Alabama, me parece que era, de unos científicos que han hecho un estudio y han llegado a la conclusión que la cama, la cama de dormir, pues cuando haces la cama, los ácaros se reproducen como con más intensidad. Con lo cual han concluido que es mejor ventilar primero la cama antes de hacerla. Que es mejor ventilar la cama. A ver, yo digo, yo digo, esto a mí me lo explicó mi abuela, y no era de Alabama, era de Málaga. Mi abuela ya me lo explicó, y mi madre también, y tampoco es de Alabama, mi madre. Entonces yo flipo, yo flipo que una universidad, o sea, ponga dinero, financie un experimento tan chorra como este. Porque, bueno, no sé, igual ahora sale alguien y dice, no, no, que es súper interesante. Bueno, pues a lo mejor, pero vamos, yo insisto, esto me lo explicó mi abuela. Mi abuela los sábados venía con un sacudidor de esos de mimbre, con mi abuela o mi madre, a sacudir los colchones, y los ácaros salían por patas. Esto ya te lo digo yo, salían por patas. Así que, ¿verdad? Pues ya está, esa es la tontería que he leído, ¿no? Pero es que me ha llamado la atención, digo, lo voy a explicar, porque me he quedado flipando. O sea, les debe sobrar mucho dinero del presupuesto, deben tener un remanente que dice, oye, ¿en qué lo gastamos? Podemos investigar los ácaros. O sea que la conclusión de los científicos de Alabama es que primero ventilemos la cama antes de hacerla. Y se han quedado, pues no sé, vamos, yo me he quedado con las patas colgando, porque, en fin, menuda chorrada. Bueno, solo era eso, pero es que, mira, es que me ha impactado, me ha impactado. Y digo, voy a mirar, así, si me entero, en alguna revista de estas, de algún otro estudio de este tonto. Y ya os lo contaré también. Bueno, amigos y amigas, hoy acabo rapidito, solo era esto, mira. Nos vemos otro día, si queréis. Chao, chao.